Ay mi querido Capricornio en el horóscopo de Claudia Contreras Pues tú que te creías el rey de todo el mundo, pues no Ya estás tirando la corona, la batuta y todo ¿Qué pacho mi vida santa? No, no, no podemos quitarnos del trono de la riqueza Y llegar a la pobreza, pues estás muy exagerado, eh Porque andan complicadas las cosas por dejarte llevar por malos consejeros Así es que cuidado con tus finanzas, tú sabes lo que tienes que hacer No necesitas consejos de nadie mi Capricornio para lograr lo que quieres Financiero, Capricornio